Luis Carlos, ayer en Primicia en la FM, revelamos que la Procuraduría abrió pliego de cargos contra el senador de Cambio Radical, Didier Lobo. Pues le cuento que no solo tiene investigaciones en este organismo de control, también tiene tres procesos fiscales abiertos en la Contraloría por contratos de suministro de paquetes nutricionales para la recuperación de los niños desnutridos y madres gestantes. Se encontraron sobre costos, pactaron cuotas de participación, contratos sin estudio de mercado, falta de supervisión, entre otros. ¿Los procesos saben cuánto suman? Más de 5 mil millones de pesos. Mis preguntas. Cambio Radical estaba advertido de las presuntas irregularidades y de las investigaciones en curso contra el senador Didier Lobo cuando fue alcalde del Cesar. ¿Esto no era suficiente para no darle el aval? ¿Hasta cuándo los partidos políticos pasarán de agache sin responder políticamente por los avales que entregan? ¿Cuándo saldrá Cambio Radical a darle explicaciones a la opinión pública de todos esos avales que ha entregado a personas que lo único que han hecho es robar los recursos del Estado? Cristina Plaza es la mujer mejor informada de Colombia.